Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo mejorar precisión del puntero. Para iniciar, abre el panel de control desde el cuadro de búsqueda. Allí, da clic en la línea mouse. Ahora vas a ir a la pestaña Opciones de puntero. Aquí debes confirmar que esté activa la casilla Mejorar la precisión del puntero. Puedes dar clic en Aplicar y Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 Gracias.